El municipio de Portoviejo defiende la venta de macrolotes en el aeropuerto Real Estamarindos, luego de que la jueza de la Unidad Judicial Civil, Adriana Quituisaca, admitió la acción de protección que interpusieron Fresia Villacreses y Johnny Alcibar, del colectivo Unidos por el Aeropuerto, quienes buscan suspender de manera definitiva la venta de macrolotes de la terminal aérea, como parte del proyecto Villanueva, que lleva adelante la empresa municipal Portovivienda. La jueza argumentó su decisión en que se vulneraron los derechos de la ciudad de vivir en un ambiente sano y el de ser consultado. Esto debido a que durante la audiencia se expuso que la laguna de oxidación que está dentro del predio del proyecto Villanueva no ha sido mejorada técnicamente, como se indica en los planos del proyecto. El síndico municipal se refirió a este tema y calificó la resolución como ambigua. Un tema que empezó por un asunto de carácter mercantil, pidiendo una suspensión de una subasta que nunca se dispuso, terminó ahora siendo objeto de una característica de una reclamación ambiental que nunca fue parte del proceso, lo que genera indefensión para todos los... Según el abogado de Portovivienda, Rufel Sedeño, el tema de la laguna de oxidación no fue parte del debate ni causa de la audiencia. Dijo además que si lo habrían debatido durante el proceso, habrían podido demostrar que la municipalidad ya contrató los estudios para mejorar la laguna con su planta de tratamiento. Aseguran que apelarán el fallo ante la Corte Constitucional de Justicia. El proceso llevado por Portovivienda, al tener la legalidad y legitimidad respectiva, está en firme y continúa. Nosotros sostenemos que el municipio y Portovivienda fueron sometidos a un estado de indefensión porque quien administra las lagunas es Portoaguas, que si sobre eso iba a resolver, debió convocarse a este ente para demostrar todo lo que se ha hecho por parte de la municipalidad en el manejo de la laguna de oxidación. De parte del colectivo que busca que se mantenga el aeropuerto, se definen estrategias para evitar la venta de terrenos en la terminal aérea. Por lo pronto aseguran que esperarán la resolución del fallo para emitir un criterio. Hasta el cierre de este reportaje, aquello no había sucedido. Gracias.